Muy buenas chavales, aquí estamos en un nuevo video, esta vez estamos en la cima del celdo O sea, ¿por dónde es? ¿Por dónde es? O sea, ¿qué me estás contando? Ah, es por aquí Es por aquí tenemos Vamos Joder, hermana Vamos Pim, pam, pim, pam Está ¡Joder, mierda! ¿Qué fue eso? Todos salieron volando, ¿qué me estás contando? Madre mía, tú Estuvo de flipas Estuvo de flipas como salimos volando todos Vale, vale, pero ya sabemos que por ahí está la trolleada La trolleada Vamos, pim, pim, pam, vamos para acá Vamos ¡Tudududududududu! ¡Oh! Tío, ¿qué me estás contando? ¿Qué me fui? Dios 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 No, tío, no lo cogí No lo cogí Dios mío ¡Oh! ¿Qué? Me choqué ¿Qué? ¿Qué me está pasando? ¡Tío! ¡Buta madre! ¡No puedo pasar esto! ¡Joder! ¿Por qué me trollea esta puta carrera? ¡Me está trolleando feo! ¡No pues! ¡Wow! 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 ¡Joder hermano! ¡Vale! Tenemos falta poco ¡Poco! 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 ¡Hostia! ¡Otra vez acá! ¡Poco! ¡Esta puta rampa! ¡La mierda! ¡La mierda! ¡No estoy en ojos! ¡No sé! ¡Tú turú turú turú! ¡Oh! ¡O sea! ¡Iba tan bien! ¡Pero esa! ¡Esa! 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 ¡Maldita vuelta! ¡Me trolleó! ¡Me trolleó! ¡Me trolleó! ¡Me trolleó! ¡Me trolleó! ¡O sea! ¡Se pasa de mierda! ¡Puta! ¡Zorra ofrecidas! ¡Más que no sé! ¡Para acá está otra! ¡Volta Troll! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Aquí voy en segundo lugar! ¡Madre mía! ¡Puño! ¡Hostia puta! ¡Eso es! ¡Eso es muy bueno! Y en primer lugar ¡En segundo lugar! Pues nada amigas ¡Qué! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Puta toses de los cojones! ¡Me cago en todo! Bueno pues ¡Estuvo de flipas! ¡Esta mierda! ¡Va a tocar NF! ¡Por ciento! ¡Cien por ciento seguro! ¡Viejas locas de la cabeza! ¡Nada! ¡Purao chavales! ¿Qué me estás contando? ¡Ya! ¡Ya! ¡Acaba la carrera! ¡Y acabo viejas putas trastornadas de la cabeza! Bueno pues ¡Gracias por participar! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Y no olvidéis darle like! ¡Y compartir con nuestros amigos! ¡Eh! ¡Seguirme en Twitter! ¡Y en Instagram! ¡Y en todas! ¡Me renunciares! ¡Eh! ¡He dicho coño! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Putas baratas! ¡Baratillas! ¡Chao!